Hola chicos, hola a todos, ¿cómo están? Quiero compartir algo con ustedes. Y si alguno de ustedes, sea una chica, sea un chico, también está pasando por esto y quiere hacer algún comentario, pues te invito a que lo hagas, no importa si hace más tiempo, no importa si hace menos, pero si estás viviendo esto. Hoy, hoy 17 de junio, hace la mitad de un año, de la última vez que yo vi a mi personita especial, a mi divino masculino. Y la verdad es que jamás pensé que iba a pasar tanto tiempo sin verlo. Pero, ¿quieres que le diga qué es lo mejor? Lo mejor de este distanciamiento, de no ver a esa persona, de no tener contacto con esa persona, no físico, porque hemos hablado una cuantas veces por redes sociales, pero nada, nada especial, nada, siempre con su misma actitud, para nada la ha cambiado. Y quiere que le digan que yo siento que todo este distanciamiento era necesario, y no sé cuánto tiempo más pasará, no sé si ya es hasta aquí, no sé si pasarán seis meses más, una semana más, quizás no sé si vendrá año, pero solo sé y puedo decirle a ustedes que será el tiempo que el universo crea suficiente para esa persona crecer y para yo crecer. Para esa persona sanar lo que tenga que sanar y yo sanar lo que tenga que sanar. Porque, ¿sabes por qué quise compartirle esto a ustedes? No es que quiero hacerlo participe de mi vida personal, no. Lo que yo quiero es compartirle mi vivencia, mi experiencia, porque sé que yo no soy la única pasando por esto, porque todo el que lidea con una lidea, 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 si dije la palabra más, por favor, corríjamela, pero lidea, lidea, una vainita así es que se dice, algo así es que se dice, la pepa, no me sale la palabra, no sé si la dije correctamente. Ustedes saben lo que quise decir, por favor, no me castiguen. Pero yo sé que no solo yo, todo el que pasa por este proceso de conocer a su alma o llama gemela, todos tienen un distanciamiento. Aunque sí hay alma y llama gemela que se conocen y se unen, y se unen que no se separan, se casan, todo, hacen todo. ¿Pero por qué? Porque esas dos personas se juntaron, se conocieron justo en el momento donde ambos estaban listos, emocionados, espiritualmente para hacerlo. Pero cuando tú conoces tu alma gemela, tu llama gemela y no estás preparado, no estás listo emocionalmente ni espiritualmente para llevar esa relación. ¿Por qué que la relación de almas y llamas gemelas es una relación más que terrenal? Es muy espiritual y por eso es que es complicada. Y le voy a hacer un video entre la diferencia de una relación kármica y una de llamas y almas gemelas. De hecho, está con canción y todo que me ha estado retumbando la mañana entera esa canción en mi cabecita. Así que ya lo saben. Pero no lo voy a decir más nada porque esto es para esas personas que tienen tiempo sin ver a su divino masculino como yo. Lo bueno de este distanciamiento es lo que yo he aprendido, lo que yo he sanado. Todavía me falta un buen por sanar y por aprender. Pero antes, pasar una semana, dos semanas, un mes sin saber de esa persona, sin ver a esa persona, a mí eso me parecía una tortura. Yo me enojaba, yo lloraba, yo me desvelaba. ¿Quieres que le digan algo? Esta vez no ha sido así. Esta vez yo le hablé en un video que ayer subí, el de esperar sin esperar. Aprendí. Aprendí a esperar sin esperar, sin desesperarme. A centrarme en las cosas que realmente me importan en este momento. Y no es que mi divino masculino no me importe. Claro que me importa mucho, mucho. Pero en este momento estoy más concentrada en mi crecimiento espiritual y en mi canal que estarle esperando a esa persona, el estar viendo el móvil por si me entró un mensaje, por si algo, por si me entero de algo suyo. No estoy con esa ansiedad. Gracias le doy a Dios. Y yo espero que el que esté viendo este video, que también esté pasando por lo mismo que yo, esté en el mismo punto que yo. Y si estás en ese punto, por favor, déjamelo saber. Déjame saber si tú estás en ese punto donde ama a tu personita, pero ya sabes esto que le voy a decir. Ya tú sabes, como yo sé, que si esa persona y tú van a vivir algo en esta vida, el universo se va a encargar de que eso llegue cuando tenga que llegar. En el momento preciso, en el momento divino perfecto, esa persona y tú van a vivir lo que tengan que vivir en esta vida. Ya sea cumplir con una misión que estén destinados ambos, ya sea tener una familia o quizá ambas cosas, tener una familia y quizá están destinados a cumplir una misión juntos, ustedes, no sé, de cualquier, de lo que sea. Ya cada quien sabrá que, cada quien lo sabrá. Y cuando llegue ese momento divino perfecto de tú y tu personita especial, si están para en esta vida estar junto, cuando llegue ese momento perfecto, nada ni nadie en este mundo terrenal se lo va a impedir. Porque todo se va a alinear de una manera tan mágica. Es un milagro lo que va a suceder entre ustedes dos. Que todos esos bloqueos que hasta ahora han estado impidiendo que ustedes estén juntos, que yo esté junto a esa persona, si voy a estar con él en esta vida, se vaya. Toda energía negativa quede limpia. Entonces, sí. Entonces, sí. Tú y tu divino masculino, yo y mi divino masculino, no viviremos lo que tengamos que vivir. Pero si el universo dice, no, en esta vida no será. Esta vida solo se conocieron porque ambos tenían que crecer, tenían que aprender algo, o tenían que cumplir con la sanación de algún karma del pasado que vivieron. Pero ya para estar juntos así en familia, en pareja, será en otra vida. Hagas lo que tú hagas. Haga lo que haga esa persona. Movimiento que sea. No va a estar contigo. Eso simplemente va a ser como ha sido desde el principio. idas y venidas de esa persona hacia ti, porque siempre va a haber algo o alguien que los va a separar. Por eso es que cuando aprendemos a no pelear con las cosas, a pedir al universo, a Dios, a tus guías, a lo que tú quieras, a como quieras llamarlo, cuando aprendemos a pedirle a ellos y a soltarle a ellos, a que ya resuelvan, bueno, ya Dios sabe, ya el universo sabe lo que yo quiero. Ya le pedí y sé que ya me escucharon porque he tenido la respuesta de que he sido escuchada porque te la mandan, te la mandan. Ellos mandan la respuesta de que ya tus oraciones han sido escuchadas y estamos trabajando contigo, estamos trabajando tiempo completo contigo, solo ten paciencia. Todo eso ellos te lo hacen saber. Por eso es que siempre en mi video les voy a recomendar que estén atentos a un número repetitivo en su vida, que te levante viendo un número y que todavía antes de acostarte, que veas un número varias veces en el día o te pase semana, pero ven acá, yo estoy viendo este número hace días. Búscalo. Una canción que tenga días retumbándote en tu cabeza, escúchala, escúchala por Dios, porque hay algo ahí y piensa lo que en el momento que tú has estado viendo ese número, has estado pensando o haya pedido, porque es una respuesta a que tus oraciones están siendo escuchadas, a que ya escuchamos tu oración, ya escuchamos tu petición, estamos trabajando contigo o ya esa petición que tú pediste, ya, ya la estamos ejecutando y muy pronto va a estar, está a la vuelta de la esquina de tu vida. Por eso es que yo les recomiendo que cuando pidan al universo, cuando pidan a sus guías, suelten y mantengan la fe y manténganse sobre todo positivo, porque cuando tú pides al universo, cuando pides a tus guías, se abre un portal entre tú y él y las energías están ahí. Y por eso es que les digo que tienen que mantenerse positivos, porque a la energía entre tú y el universo, esa conexión que hay entre ambos, que ya se ha formado, se fortalece día tras día, o sea, tus pensamientos van cogiendo forma, ellos lo van, ellos van absorbiendo esa energía tuya y si tu energía es negativa, eso es lo que ellos te van a devolver, pero si tu energía es positiva, mi amor, lo que te viene es bueno, los cambios que te vienen son buenos, o sea, de ti depende que los cambios que tú quieras en tu vida sean buenos, de tus pensamientos, por eso es que vamos a pensar positivo, por eso les decía en el video de ayer, por un pensamiento negativo que tú tengas, escribe 5 positivo, haz un diario y léelo, cada vez que te sientas desplomada, cada vez, porque yo no te digo que tú no vas a tener momento triste, momento melancólico, y date ese derecho, algo que le quiero aclarar es que no te creas que por un momento tú piensas en esa persona, te acuerdes de algo hermoso que viviste con esa persona, te den ganas de llorar, no te aguante, llora, llora, llora lo que tengas que llorar, pero no te estacionen ese llanto, no te estacionen, llora, desahógate, pero luego levántate, pon una música y ponte a bailar, para que transmuta, esa energía negativa la convierte en positiva, pero ya te desahogaste, porque si lo guarda pensando que, ay no, si yo lloro, te lo digo porque a mí me llegó a pasar, a mí me llegó a pasar que sí, sí, pero si yo lloro y voy y bloqueo las energías buenas, no, 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 no coño, no haga eso, ay perdón por el coño, ay la pepa, la semana, perdón, ay que yo tú no me quité video por eso, la pepa, bueno, se me salió, vamos a continuar con esto, la pepa, perdón, perdón, muchas veces a mí me llegó a pasar eso, por eso te lo digo, no vayas a bloquearte, que porque tú tengas ganas de llorar, porque tengas un pensamiento negativo, hacia esa persona, no porque si yo le interesara, ya me hubiera buscado, no porque, no, date ese, ese, ese privilegio, date ese, ese chance, porque no somos de piedra, somos seres humanos, y, y, y flaqueamos, y tenemos derecho, tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentirte triste, solo, no me lo haga propio de ti, solo, no te me tassione, en esa tristeza, no te me estanque, en esa tristeza, pero, haz como hizo Ananda, Ananda, uno de los otros discípulos fue y le dijo, para el que no sabe quién es Ananda, Ananda es un discípulo de Judah, que cuando Judah, que me encanta, me lo cojo mucho para mí, déjame decirte, Ananda, cuando, cuando, cuando Judah murió, Ananda lloró toda una noche, no, no durmió, la pasó llorando, llorando a su maestro, pero Ananda no lloraba, porque, por la partida de su maestro, porque Ananda sabía que su maestro, había pasado, a un lugar, mucho mejor, su maestro había ascendido, su maestro ya no era parte, de este mundo terrenal, su maestro ya había ascendido, a la quinta, a la, a la cuarta, al cuarto de, perdón, no a la quinta, al cuarto de, que es donde están, los maestros ascendidos, donde están los, los, los guías espirituales, ahí, Ananda estaba muy consciente, de eso, de que, Buda, había pasado, a esa dimensión, pero la tristeza de Ananda era, que, no había aprovechado, las enseñanzas, él sentía, que no había aprovechado, las enseñanzas, de su maestro, al, cien, porque, él pensaba, que su maestro, iba a ser eterno, jamás, pensó, que su maestro, le iba a faltar, y él sentía, que debió poner, más atención, a sus enseñanzas, que eso es un motivo, también, para que tú, aproveches, más las oportunidades, que tienes en la vida, porque, porque hoy estamos aquí, pero mañana, no sabemos, entonces, cuando el otro discípulo, de, de, de Buda, digo, oye, pero por qué lloras, deberías estar feliz, porque nuestro maestro, ascendió, nuestro maestro, ahora es, un espíritu, ascendido, es una, es una luz, ahora, que nos ayudará, desde allá, que nos enseñará, nos guiará, desde allá, y él le dijo, yo no lloro, por, 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 por eso, y le explicó, porque él lloraba, que lo le acabo de decir, a ustedes, ahora, entonces, por eso te digo, tienes que pasar, una noche llorando, hazlo, hazlo, saca todo eso, que tienes dentro, porque eso, eso es parte, de tu sanación, pero, pero no te me quedes, un día, dos, tres, una semana, un mes, un año, por favor, por favor, no te me quedes ahí, porque entonces ya, lo estás convirtiendo, en algo tuyo, y estás bloqueando, esas energías, que había logrado, limpiar, la estás volviendo, a, a, a poner tóxica, negativa, la estás bloqueando, otra vez, entonces, lo que había, ya, lo que tú, había ya, avanzado, lo estás perdiendo, y ahí es donde yo te digo, entonces, uno de, de, de los motivos, que yo, hoy, hoy es un día para mí, que en vez de triste, es, es de felicidad, sí, por eso le estoy compartiendo, este video a ustedes, porque, yo estoy tranquila, me siento feliz, cero melancolía, cero tristeza, ¿sabe por qué? Porque Padre amado, yo he ganado, como ustedes no se imaginan, yo he tenido una sanación, que todavía falta mucho, un crecimiento espiritual, que Dios del cielo, yo, yo, yo no soy la misma, de hace seis meses atrás, yo no soy la misma, desde hace dos años atrás, pero de hace seis meses atrás, mi crecimiento ha sido, muy, muy bueno, y grande, una diferencia, muy grande, muy grande, que para mis emociones, para mí, mi interior, es, muy bueno, es una sanación, muy buena, y yo, estoy muy agradecida, con mi padre, con mis seres de luz, con mi ángel guardián, por esto, y por eso, quise subir este video, porque yo, yo, yo tengo un diario, donde yo escribo cosas, sueños, que hago con él, muchas cosas, ahí tengo, y estaba escribiendo, este día, lo que estaba sintiendo, y según iba sintiendo, iba escribiendo, porque, no, me pongo a escribir, sin siquiera tener una idea, pero, quiere que le digan algo, cuando yo cojo esa, esa, esa pluma, yo empiezo a escribir, y me vienen ideas, y me vienen, y me vienen, y me vienen, cosas a la cabeza, entonces, me llegan, me llegó todas estas cosas, y quise compartirlas con ustedes, es igual, cuando yo hago una canalización, a mí me encanta hacer canalizaciones, porque, tú agarras un napicero, así una mascota, y comienzas a escribir, sin tú siquiera saber, que vas a escribir, tú simplemente, haces una pregunta, o te dice una frase, en, en tu mente, y te llegan mil cosas, tu interior, te informa mil cosas, solo, solo tú tienes que detenerte, a, a escucharlo, y, y a darte rienda, suelta, y comenzar a escribir, y es mágico, es magia, porque, es como, que tú, te diste a ese botoncito verde, y de repente, como cuando pones, la TV, y, simplemente le das al botón, y luego ahí viene todo lo que, todo lo que tenga que llegar, así mismito, cuando yo agarro esa, esa pluma, y esa, esa mascota, yo, o esa libreta, como ustedes le llamen, mucha gente, que le dicen mascota a los animales, pero aquí también a la libreta le dicen mascota, pero para que me entiendan mejor, tú agarras esa libreta, tú, yo comienzo a escribir, y yo, yo después, leo lo que escribo, y yo digo, ¿qué? ¿en serio yo? ¿qué carajo? ¿de dónde salió? ¿de dónde carajo saqué yo toda esta información? pero después me pongo, y yo, ¿de dónde más va a ser mujer? tu interior, lo estás escuchando, estás escuchando tus guías, estás dejándole entrar a ello, cuando tú haces eso, cuando tú dejas entrar, esa energía del universo, en ti, toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida, todos tus días, serán mágico, porque la magia entra en ti, aunque siempre tú la has tenido, solo que la tenías dormida, todos la tenemos, todos tenemos esa magia, intenta despertar la tuya, que está ahí dormida, si no la has hecho. Bueno chico, quise compartirle esto de verdad, porque, sé que, alguien va, a escuchar este video, y se va a identificar, conmigo, y si es así, por favor, déjamelo saber en tu comentario, y los quiero mucho, si te gustó el video, dale un like, si no pues, dale un dislike, y suscríbete al canal, y pícale a la campanita, para que YouTube te notifique, cada vez que haga un video, bye, los quiero. ¡Gracias!